Música ¿Cuál es? ¿Ves que acá empezaron a doblar? Música 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 Iniciamos el segundo tiempo Vamos a ir Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Volte el final! ¡Volte el final! ¡Volte el final! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Es el último partido de la noche Estamos destruyendo Con esto cerramos la noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estamos cayendo. Hacen los acentos. Los negros acaban de jugarse. Primer partido y luego Vamos a pegar otro, vamos a ver sus blancas de tantas pesitas. Vamos a pegar otro, vamos a pegar otro. 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 ¡Gracias!